Hoy es un día histórico para el fútbol de clubes. Sí, yo creo que esto igual que en su día cuando Santiago Bernabéu consiguió llegar a un acuerdo con el equipo para fundar lo que luego fue la famosa primera Copa Europa, que el Madrid gana las cinco primeras, que es bueno recordarlo. Pues yo creo que también lo es porque ya lo sabemos, que esto no va a servir para mañana. Pero lo que es seguro es que hay un antes y un después, porque esta sentencia, aparte de que ya deja claro que efectivamente la UEFA estaba ejerciendo un abuso de monopolio con la competición, pues que en el futuro pueda haber otra sin sanción, sin castigo, porque la clave era el castigo. Al final los ingleses porque se salieron, no solamente por la reacción social de su hinchada, sino porque vieron que efectivamente le puede llegar la UEFA y decir, pues os dejo fuera. Pues evidentemente no te vas a quedar fuera de la Champions, con lo que supone eso a nivel de prestigio y económico. Pues entonces estaba sujeto, digamos, a las amenazas de Ceferín. Al final ahora mismo puede haber una competición paralela que surja y que estoy seguro se acabarían uniendo todos los equipos. La prueba la tienes en la Euroleague o en el Cesto. Ese es el mejor ejemplo. La Copa Europa estaba escrita. La FIBA el primer año. Todavía hubo algún equipo que no se atrevió a dar el salto a la Euroliga. El segundo año ya estaban todos en la Euroliga. Y no creo que nadie me diga a mí cuando hemos visto estas Euroligas, no, pero esta es otra Copa Europa paralela y menor. No, la Copa Europa es la Euroliga de baloncesto. Pues esto va a ser igual en el futuro. A lo mejor hay que esperar unos años, puede ser. No digo no, pero que está claro que a Ceferín se le acaba el chollo. Eso seguro también. Yo no sé si lo tendrían hablado Florentino, Laporta y el propio Ben Reijard, pero han coincidido en sus declaraciones institucionales en final monopolio, competición abierta, basada en la meritocracia y compatible con las ligas domésticas. Luego Tebas dice que... Es que yo creo que ahí donde Tebas se está equivocando. Yo era al principio y era la reacción también a la Superliga porque era cerrada. Pero ya garantizan que va a ser abierta. Y por lo tanto va a haber, no sé, cuatro, cinco, no sé cuántos equipos, que cada año va a haber un flujo con descensos y con ascensos, entre comillas. Por lo tanto, si es abierta, se acaba el problema. O sea, otra cosa es que fuera cerrada. Yo no estaba de acuerdo con que fuera cerrada. Pues la Superliga rectificó en su momento la Superliga y ya dejó claro que iba a haber ascensos y descensos. Entonces, en Liga Nacionales también reconocen que se mantienen porque se jugaría en tres semanas. Entonces, sinceramente, no acabo de ver tanta reticencia. Entonces, si se mantiene en la Liga Nacional y va a haber ascensos y descensos, yo creo que la Liga no tenía que verse preocupada por esta Superliga porque ni le va ni le viene. Porque su Liga va a seguir perfectamente. Que más es una buena Liga y competitiva, pues ya está, va a seguir. Van a seguir lo grande, va a seguir Madrid, va a seguir el Barça, o sea, va a seguir Atleti, van a seguir lo grande. O sea, que no acaba de haber tanta inquietud. Quizás porque como hay un enfrentamiento entre Tebas y Florentino hasta por la lista de la compra, o sea, como discuten hasta dárselo buenos días, está claro que no se van a compartir el espíritu navideño junto a esta Navidad tampoco, está claro, pero me parece que hay cosas que ya no son discutibles y yo lo tengo muy claro. Para mí, hoy la UEFA se ha llevado un estacazo, ha perdido por goleada, le han dado un repaso jurídico y han puesto en su sitio a la prepotencia chulesca de Ceferín. Es una persona que yo, sinceramente, la veo siempre que va por encima del bien y del mal. Y por la vida no se puede así. Por la vida hay que tener un punto de humildad que creo les ha faltado en todo esto y Ceferín, pues al final va a probar de su medicina porque al final los jueces están por encima de los opiniones personales. Un poco arregañadientes, pero la UEFA ha asumido que la Champions es una competición que en su formato está obsoleta. Han presentado un nuevo formato que a partir del año que viene va a entrar en vigor. Comparando el que ha presentado la Superliga, aunque hay tiempo todavía para analizarlo y demás, ¿a ti cuál te convence más? ¿La Champions de antaño, la que va a comenzar el año que viene o la Superliga se echa a rodar? Hombre, la Champions de antaño, no me disgusta, evidentemente, que el María gana 14. Entonces, no voy a poner pegas a una competición en la que el María es el rey. Lo que sí entiendo, porque estamos en un mundo globalizado y modernizado, es que los ingresos no puede ser que sigan siendo más importantes para la propia UEFA que para los clubes. O sea, tú dices, no, yo organizo el tablero de Parchilla, pero es que la partida de Parchilla se juega en mi casa particular. Entonces, claro, resulta que yo pongo la casa, pago todos los gastos de los canapés, de las bebidas, y tú solo te dices que organizas la partida de Parchilla. Hombre, y luego encima te llevas tú la pasta. Hombre, yo creo que es lógico que el formato lo que se garantiza es que los clubes mantienen un fijo altísimo. Y encima, oye, ya he visto que han anunciado incluso a la Superliga que los partidos se darían gratis. Sí, han anunciado una aplicación, Unify, una plataforma streaming sin precedentes, decía Ben Reijard, en el que el fútbol va a ser gratis y el 100% de los beneficios se van a distribuir, no sé si a partes iguales, pero se van a distribuir entre todos los clubes participantes. Esto al final te da mucha transparencia y sobre todo a nivel comercial como club apetece. Claro, es que esto es de cajón. Esto es un negocio, ¿no? Tú te planteas una competición en la que vas a ganar tres veces más de lo que está ganando la Dora y encima los partidos para los aficionados son gratis. Pues, chico, yo creo que poco a poco esto va a ir... Que yo sé que hoy va a haber muchas críticas, mucha demagogia populista. No, van a acabar con el fútbol modesto, pero con el fútbol modesto. Se va a seguir, va a seguir la Liga de Nacionales y esto va a ser una competición en la que va a haber van a hacer sus descensos. O sea, son ganas de hacer demagogia barata. Yo sé que los primeros meses va a haber mucha incidencia en ese tema, con el tema de que no es populista, de que va a encontrar el fútbol base, pero me parece que todo caerá por su peso. Hay que tener paciencia, seguro, pero yo creo que hoy es un gran triunfo de la Superliga y que la gana por goleada la UEFA. Porque eso de que todos van a decir que han ganado o no, yo creo que la UEFA no puede decir que ha ganado. Mira, precisamente... Sería un cinismo que no cuela. Esta era la última pregunta que te quiero lanzar y ya te libero. Lo de hoy era una consulta, no habla de la Superliga en sí, sino de la capacidad monopolística que tenía en UEFA y FIFA. Evidentemente, el fallo sale en beneficio de los clubes, pero en esas 75 páginas de resolución del fallo que hablaba Rubi, se presenta esto como que no es una victoria de la Superliga. En un relato de vencedores y vencidos, ¿tú sí que crees que los clubes, o en este caso la Superliga, salen ganando y la UEFA y la FIFA y el resto de federaciones no? Luego lo que es seguro es que salen ganando los clubes de la Superliga. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo una amenaza de suspensión y de apartamiento de la Champions en caso de que existiera en su proyecto. Con esta resolución judicial lo que es seguro es que si se empeñan en hacer esa Superliga, la UEFA no podrá echarles. Por lo tanto, ya esa conquista no la puede negar la UEFA. Pues la UEFA va a decir, tú, tú, venga, si tienes narices en una competición, que vas a la calle y te quedas sin Champions y sin competiciones europeas. Ahora no pueden decirlo, porque una resolución judicial superior que les ha dicho, esta gente tiene derecho siquiera a montar una competición paralela. Por lo tanto, que no me cuenten milongas, hombre, yo sé, esto es como los políticos, ninguno le gusta asumir una derrota, pero que esto es una derrota de la UEFA y de Ceferín clarísimamente, vamos. No me mete dudas. Y que hoy es un gran día para Florentino, que es el que ha liderado un poco el proyecto, para Pepe Laporta, para que luego digan, el Madrid-Barça de la mano, para lo que digan que en Alba se han puesto de acuerdo. Y yo estoy pensando que los clubes de la Premier, la Juventus, el Miran, el Inter, incluso el Bayern en el futuro, acabarán subiéndose al carro, porque es una cuestión económica. Y con las creces económicas que hay en el mundo, pues tiene una competición que te da tantísimo dinero, es absurdo, mira para otro lado. A Tebas yo creo que no le consuelan y que mañana le toque la lotería. Bueno, oye, pues lo siento que no se hubiera implicado tanto, es que yo si fuera a Tebas no me hubiera preocupado tanto, si su liga no se va a tocar, su liga es la nuestra, su liga es la nuestra, o sea, no hay que confundir. Y estamos orgullosos de jugarla, yo estoy expectante ante el partido de esta noche, el Alavés, el Beto y el Quirón no lo voy a ver. O sea, si la liga española es estupenda, pues es compatible con que haya una Superliga Europea, ¿por qué no? Es que es compatible. Tomás, gracias por pasarte por aquí y dejarnos tus impresiones de la Superliga. Un abrazo.